A Sebastián Guayasimín, piloto de Rally Dakar, que nos ha representado muy bien en todos estos años, ya ocho participaciones en el Rally Dakar, anteriormente, antes era en Sudamérica, tanto en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, pero hace un par de años, más o menos, ya un par de años, se cambió a Arabia Saudita, y Sebastián Guayasimín nos ha estado representando de gran manera en el Rally Dakar. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido a los micrófonos de Teleradio 3D50M, aquí al programa Digital Sport, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo acá desde Quito, y contento de estar de regreso, como tú dices, ahora la carrera se hace en Arabia Saudita, ya solo el traslado, son como 40 horas, y me he pasado unos tres días acá acomodándome al horario, entonces, sí, todo es cansado, todo es cansado, la carrera es la más exigente y la más difícil del mundo, pero eso se suma, bueno, todo este tema de los traslados, ya se podrán imaginar la logística, que es poder correr en Arabia Saudita, nosotros tenemos que mandar el auto por barco, las cosas de, imagínate, el copiloto viene desde Argentina, los mecánicos van desde España, desde Francia, o sea, realmente es una logística enorme, pero bueno, estamos acá de regreso, contentos de haber hecho una linda carrera, y poder compartir esta tarde con ustedes. Listo, Sebastián. Para empezar, mi primera pregunta acá, un análisis, lo que fue esta participación del 2022 junto a tu copiloto Ricardo Torlachi, el argentino que te ha acompañado en los últimos Rally Dakar, un análisis de este 2022, acá vimos, llegaba información, esta vez creo, para mi parecer, hubo bastante información, se veía en los medios radiales, en los medios audiovisuales, en los medios escritos, mucha información del Rally Dakar, que es el primer gran evento deportivo del año, siempre en el mes de enero, un análisis sobre tu participación, sobre tu competencia de este año, que para la mayoría fue muy buena, importante, comentanos un poco. Bueno, yo creo que voy creciendo mucho en mi carrera deportiva, cada año que vamos, buscamos un objetivo diferente, me acuerdo el primer año, ya, o sea, creo que el primer año, el gran objetivo era alargar, porque había que conseguir un montón de plata, un montón de recursos de los equipos, del auto, además, yo creo que fue una experiencia, me acuerdo, 2014, la primera vez que participé, ya era un reto, simplemente estar en la partida, después, el objetivo como piloto era terminar el Dakar, porque no es fácil terminar un Rally Dakar, es la competencia más complicada, son dos semanas, dos semanas de competencia, todos los días que estás manejando, 12 horas sobre el auto, en temperaturas, los terrenos, los otros, los otros competidores, entonces, creo que el objetivo, que me demoró tres años, en lograr terminar el Dakar, después, bueno, cambié de equipo, cambié de auto, he corrido en casi todas las categorías, o sea, he corrido en categoría de autoprototipo, de categoría estándar, he corrido en los prototipos ligeros, estoy corriendo ahora, entonces, he tenido la suerte de poder probar varias categorías, y a través de esta experiencia, es que creo que nos ubicamos en una categoría que es nueva, que yo siento que es el futuro del cross country, que son esos prototipos ligeros, porque son vehículos donde competimos en una paridad, digamos, con los otros pilotos, donde hay mucho más equilibrio, y no es una competencia tanto de chequera, de billetera, de cuánta plata pone la gente, sino es una categoría que tiene un límite de velocidad máximo, o sea, nadie se puede pasar de 135 kilómetros por hora, si tú te pasas, te multan, y pierdes tiempo, y te penalizan, te multan en plata, y te multan en los tiempos, entonces, al tener un máximo de velocidad, y tenemos unos motores más o menos equilibrados, se vuelve mucho más importante esa pieza que digo del auto, que va entre el volante y el asiento, que es el que tiene que salir a relucir, y creo que este año, como nunca, estar casi todos los días dentro de los 10 mejores del mundo, ha sido realmente muy satisfactorio para mí, ya te podrías imaginar, después de haber venido haciendo puestos 40, puestos 30, o sea, llegar a estar dentro de los mejores etapas con el número 5, o sea, controles de paso que pasaba en tercer lugar, eso para mí era realmente nuevo, y creo que eso, pensando en que la carrera del piloto es una carrera que lleva muchos años, y creo que estamos en un buen camino, o sea, al fin del día, estamos ya trazando la ruta para poder soñar en ganar, que eso es definitivamente mi objetivo, si no soñara yo que es algo que se puede ganar, pues simplemente nos seguiría entrenando y nos seguiría participando, entonces, pasamos del querer terminar el Dakar, ahora terminar a querer ganar, y creo que hemos sentado un precedente, tanto con el nivel de conducción que estamos teniendo, el nivel de navegación que tiene mi navegante, el equipo que tenemos, es cuestión de ajustar un par de tuercas, y podemos soñar, claro, yo creo que pude haber administrado mejor un resultado, que igual era favorable para el país, terminar entre los 10 primeros, pero el rato que te pones el casco, todo cambia, y cometimos tal vez el error de querer ir a por todo, es como en el casino, ya acumulaste, tú ya hiciste la plata, ya tienes lleno de fichas, y dices, no voy a jugarme las últimas dos manos, y voy a poner el all-in, con ese voy a apostar todo, y bueno, no nos salió, tuvimos un accidente en el día 10, pero creo que eso, yo como deportista, cuando regresé al Ecuador, y las entrevistas con los medios, desde cuando hoy almorcé con mi papá, cuando me reúno con mis amigos, cuando me pongo a ver las redes sociales, pues sin duda te siente el alma, porque sabes que hiciste un buen papel, y le tenías a todo el Ecuador ahí comiéndose las uñas, porque estamos para eso, y hoy por hoy, como deportista, me siento muy satisfecho, y creo que las marcas también que pusieron la plata, pues están contentas. Una pregunta a mi compañera. Sí, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería preguntarte justamente algo, mencionabas el tema del accidente que tuviste, pues justamente me parece que fue la semana pasada, si no estoy equivocada. ¿Cómo fue? Porque es distinto, pues que te lo cuente en los medios de comunicación, o que te lo cuente el propio Sebastián de Yasonín, como ahora, pues tenemos un honor de tenerte aquí. A ver, nosotros, tú largas cada etapa basado en la posición del día anterior, y el tema del Dakar es que corren motos, cuadrones, autos, camiones, los autos ligeros, ahora hay hasta la categoría clásica, que son autos de los 80 y los 90, que también están corriendo el Dakar, van por otra ruta, pero todo el mundo está. Entonces, por más de que yo venía en un puesto 9 ese día, igual tengo muchos autos adelante que están mezclados de otras categorías, y eso es un poco con lo que vienes batallando. Nosotros, para el control, y ese día, la verdad es que hicimos el análisis con mi copiloto, dijimos, bueno, si estábamos, me parece, octavos en el mundial, en el campeonato, o sea, en la tabla general de la categoría, dijimos, bueno, si le empujamos al límite, al auto y nos llevamos y atacamos del día 10, por ahí podemos meternos hasta estar en un quinto lugar. Entonces, esa fue la estrategia de carrera. Tanto es así que nosotros, te van controlando, en cada 40 kilómetros tienes unos controles de paso. Nosotros, para el último control de paso, antes del accidente, veníamos en cuarto lugar. Es decir, ya habíamos pasado un montón de autos y veníamos, acuérdate que estamos hablando de que corren los 100 mejores pilotos del mundo en mi categoría. Entonces, estás peleando contra lo mejor de lo mejor, y un minuto, dos minutos hacen una gran diferencia. Nosotros, para donde estábamos en la etapa 4, en la etapa 10, perdón, en el cuarto control, ya veníamos en cuarto lugar. Y encontramos un tren de autos, cada auto larga cada minuto, ¿no? Sale cada minuto, sale cada minuto. Nosotros ya habíamos pasado a como cuatro autos y tenía yo tres que estaban ahí. O sea, que estaban cerquitas y ya los alcancé porque ya veníamos a mejor ritmo. Para todo esto, vienes comiéndote todo el polvo de ellos, vienes casi ciego. Además, es un auto de carrera que no tiene ventanas. Entonces, el polvo se acumula dentro de la cabina y se queda en suspensión porque no circula. No tenemos aire acondicionado, no tenemos ventilador, no tenemos nada. Entonces, queda medio colgado ahí, medio viendo con las plumas. Veníamos atrás de esto y justo en ese kilómetro, me acuerdo que este accidente fue en el 99, en el 98, nos alcanza el helicóptero que nos viene a filmar. Y eso es algo también lindo porque cuando ya vas adelante, el helicóptero te persigue todos los días. Y entonces, el helicóptero nos alcanzó. Me filma a mí, se pasa para filmar a los tres de adelante que me estaban echando el polvo y hubo, que habrán sido un segundo, donde nos quedamos completamente ciegos por el polvo del helicóptero. Esto es en un cañón de piedras de unas montañas donde no circulaba el viento. Y el rato que se sale el helicóptero, alcanzo a ver en nada, también en un segundo alcanzo a ver que cruzaba por la vía, cruzaba un río. Entonces, se hacía como un rompe velocidades, bajaba el nivel de la calle y volvía a subir con otro rompe velocidades. Le pego fuerte al primero y al segundo le pego más de punta. Y ya perdí el control del auto y dimos cuatro vueltas en el aire, donde el auto queda completamente destruido. Después de, fue una odisea, salir del lugar donde estábamos, estábamos en la mitad de la nada, con el auto completamente roto. Solo logramos que hacer girar, que el motor pueda girar una rueda. Y con esa ruedita y sin dirección, nos demoramos como diez horas en llegar al campamento. Y pasas de estar peleando los mejores puestos del mundo a agradecer que estás con vida, porque el accidente fue bastante aparatoso, de que no se prenda fuego el auto. Entonces, es así, no pasas del cielo al infierno en nada, en un momento dramático. Porque, como te digo, el auto dio, yo creo que nunca he tenido un accidente tan grave, tan aparatoso de dar tantas vueltas. Lo que das la primera vuelta y después solo te agarras del cinturón y dices, bueno, ojalá pare esto pronto. Y pra, 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 pra. Hasta que se para el auto, te baja rápido, ves que no haya fuego. Y eso, esto es un momento complicado. Sebastián, por acá Miguel decía un punto importante. Antes estabas en el tema de lo que era Argentina, Perú, Bolivia, a nivel de Sudamérica. ¿Qué implicó para ti cambiar de país e irte directamente a Arabia Saudita? Uno y dos, el por qué. Bueno, la organización toma las decisiones como el mundial. Ellos amarran ahí con el país que puedan hacer un buen acuerdo económico y llevan el evento para donde ellos crean conveniente. En este caso, Arabia Saudita ha comprado el Dakar por cinco años. Ya vamos haciendo tres, nos faltan dos. Y seguramente se va a quedar unos años más ahí, porque Arabia Saudita está en un proceso de apertura hacia el mundo donde ellos quieren generar mucho turismo. Tanto es así que el año pasado ya hicieron la primera válida de la Fórmula 1. Entonces, digamos, esa es la razón principal sobre la cual los pilotos no tenemos ninguna injerencia. ¿Y cómo fue el cambio de sede? Pues tienes varios factores. Por un lado, tienes el idioma, que eso, aunque crea que usted no es importante, pues es muy importante para nosotros ir a poner gasolina en Arabia Saudita. Es una odisea. O sea, hablar con el tipo en árabe que, vea, póngame súper, no me ir a poner diésel. O sea, esa parte ya desde ahí es complicada. Tienes ahí también todo el tema religioso. Imagínate llegar yo desde haber corrido en Argentina en pleno verano, que salían todas las chicas así en bikini. Hay unos pasos de río, me acuerdo, en Argentina, donde te recibía toda la gente en short, en chancletas. Ahora las mujeres tapadas, les ves solo los ojos, cinco veces al día rezan. Entonces, te das cuenta que estás en Guayaquil y de repente empiezan por los parlantes a orar y se cierra la ciudad. La gente se pone a orar donde te agarró el rezo. Entonces, son cosas culturales que son impactantes. Y de ahí ya vamos al tema técnico, digamos, a la parte deportiva, que es el desierto. Es un desierto, Arabia Saudita tiene una extensión enorme. Entonces, hemos hecho, imagínate, han hecho tres dacares. Recorremos 10 mil kilómetros por paisajes completamente fuera de este mundo. Yo le digo a mis amigos que es como correr en una película de las tierras de las galaxias, porque hay unas formaciones de piedras realmente increíbles que no había en Sudamérica. En Sudamérica, al menos especialmente lo que es Perú, ahí en cambio era el infierno de la temperatura. Llegamos a tener 40 grados en Argentina, en Perú, con unas dunas muy complicadas, muy peligrosas, con mucha altura. Esa peligrosidad y esa temperatura, porque había mucha gente que se moría por deshidratado en la carrera. Eso no pasa en Arabia Saudita. Consumo yo mucho menos agua, pierdo mucho menos peso. Eso, de hecho, hace demasiado frío. La primera semana estuvo complicadísima con el frío, porque nosotros no es que salimos todo el día. Esas 10 horas son corriendo, ¿no? Por ahí hacemos tres horas de carretera para hacer cinco horas de carrera y después hacemos otras tres horas de carretera. Pero esos trayectos en carretera te vas congelando dentro del auto que no tiene ventanas, como les contaba. Entonces tienes ese tema del clima y lo principal, bueno, la afición. La afición en Sudamérica era la locura. Me acuerdo haber llegado a un día de descanso en Perú, que nos recibió el Evo Morales. Teníamos más de un millón de personas afuera en las calles y ahora, con suerte, ves tres personas en todo el día, porque son trayectos realmente muy inhabitados, que te dan una angustia también, porque dices, bueno, yo me acuerdo que me llegó a pasar algo cuando tuve el accidente en Perú. Llegaron unos tipos de cuenca que estaban ahí, que estaban ahí parados viendo la carrera, me ayudaron a dar la vuelta al auto a pulso. Acá te llega a pasar una cosa, no te ayuda a nadie. Entonces son temas complicados que, claro, como deportista, pues obviamente una cosa es jugar con cancha llena y otra cosa es jugar sin público. Buenas noches, Sebastián. Un gusto saludarte y a la vez felicitarte por la buena actuación que ya tuviste en esta competencia. Y mi pregunta va en relación a lo que ya vas logrando. ¿Cuál es el siguiente objetivo para Sebastián Guayasamín en relación al Rally Dakar? Bueno, el Rally Dakar lo que nos toca es esperar un año, porque empieza el primero de enero y tenemos aquí 11 meses para entrenar y para prepararnos. Este año quiero hacer algunas carreras. El año pasado hice Marruecos, que me fue muy bien. Yo quiero repetir Marruecos porque aparte es muy parecido a lo que es el terreno del Dakar, porque esto ya es el desierto del Sahara. Y me fue muy bien y creo que hay que llegar más entrenado. Como te digo, hay una parte importante que es la adaptación del piloto al auto. O sea, no es menor el proceso de conocer qué es lo que puede hacer, cómo frena, cómo acelera, cómo salta, cómo curva. Y eso lo vemos en el desempeño del Dakar. Yo empecé mi primer día, creo que metí en el puesto 18, después pasé al 12 y enseguida estaba en el quinto lugar, porque me tomó ese tiempo para adaptarme al auto. Y creo que este año tenemos que hacer muchos entrenamientos y muchas carreras en Europa principalmente para poder llegar yo con mucha más confianza sobre las habilidades que puedo tener sobre el vehículo. A lo mejor ese accidente que tuve, si hubiera hecho ya un Dakar antes, hubiera practicado más, a lo mejor podía controlar mejor el auto el rato que tuvimos del accidente. Este es un auto nuevo que me lo entregaron un día antes de largar. Entonces me tomó dos etapas un poco conocerlo, pero creo que si hacemos más carreras y entrenamos un poquito más, lo que les quiero decir es que hay que ajustar tres tuercas en el equipo y podemos soñar en estar en el podio y quién no dice ganar el Dakar. Claro, Sebastián. Son 6 con 24 minutos. Estamos conversando con Sebastián Guayasamín, piloto de Rally Dakar Ecuatoriano, aquí en Teleradio 3D50M por Digital Sport S. Recordarles que esta entrevista del día llega gracias al entil auspicio de Tobanza Transporte, tu mejor aliado en logística y transportación. Pueden contactarlos al 096-72-3234-4. Repito, 096-72-3234-4. Soluciones logísticas en transportación, tanto en courier, en transportación big, transportación de mudanza, transportación turística. Y bueno, síganlo en sus redes sociales como arroba Tobanza Ecuador. Sebastián, coméntanos un poco, se ve que el deporte es caro, sobre todo llegar al Rally Dakar, llegar con un equipo multidisciplinario importante al Rally Dakar, alrededor de cuántos, cuánto dinero se invierte para poder llegar a este deporte que es el Rally Dakar, que se hace una vez al año, más o menos cuánto asciende la inversión y sobre todo en recursos financieros y los recursos humanos, el equipo que te acompaña. Bueno, ya se podrán imaginar lo caro que puede ser un Rally Dakar solo hablando de la logística. El vehículo es un vehículo que se fabrica en los Estados Unidos, pero se manda a Portugal, a que se prepare en Portugal. Es decir, ahí le ponen las adecuaciones para poder competir. Yo voy de Ecuador con una persona más. Aparte, en Ecuador, durante todo el año, tengo todo el equipo completo de preparación. Muchos me dicen, bueno, ¿y usted para qué va al gimnasio si solo es chofer? Y la verdad es que requieres mucho preparación física, mental, la nutrición. Tengo la fisioterapia dos veces a la semana y así todo el año para llegar bien. Entonces, imagínate, ustedes vayan sumando ahí un poco lo que vamos gastando. Todo un año de entrenamiento, todo un año de equipo médico, un equipo de preparación física. El copiloto viene desde Argentina. Tenemos mecánicos españoles, mecánicos franceses. Tenemos un camión gigante con un montón de camionetas más que van llevando los repuestos que están encargados de la logística. La oficina principal del equipo está en Barcelona, que es donde nos hacen el control de cómo va la competencia. ¿Qué más te cuento? Repuestos. Imagínate que destruimos el auto y al día siguiente teníamos un auto nuevo. La plata que nos gastamos en repuestos. Todo el transporte, todo esto sale un día desde Francia en un barco que se lleva todo a Arabia Saudita. Para nosotros el Dakar empieza más o menos en el mes de octubre, que es cuando ya embarcamos todo. O sea, desde ahí ya nos toca un mes de espera nada más porque nos encontramos con todas las cosas allá. Las inscripciones, una inscripción para el Rally Dakar puede rondar los 50 mil dólares. Solo el derecho deportivo para poder participar. Y bueno, y así hay un montón de cosas. El Dakar lo puedes hacer de diferentes formas. Hay la categoría de motos que puede costar un Dakar creo que unos 100 mil, 120 mil dólares. o puedes ir a por todo en una categoría principal y los que ganan en autos debe ser una inversión no menor a los 4 o 5 millones de dólares. Entonces, como digo, dentro del Dakar tienes muchos niveles de inversión. Nosotros este año hemos gastado cerca de medio millón de dólares. 500 mil dólares que es un poco lo que conseguimos en auspicios. que igual a mucha gente le puede pasar un montón de plata pero como les digo, para ganar un Dakar al nivel que estamos en 15 días de carrera el automovilismo se mide por hora de carrera. O sea, realmente no es un precio tan alto para lo que estamos haciendo y más que nada agradecer a las marcas que son las que finalmente financian esto porque uno es el chofer nomás. ¿Alguna consulta compañeros por ahí? No sé si nos cortamos ahí. ¿Hasta dónde se me quedaron? No, no, está bien, está bien. No, sino la última la última de mi parte. Sebastián, en el momento de que terminaste la carrera ahora sí el tema de tu familia. ¿Cuál fueron esos mensajes después de haber terminado tu gran participación en Arabia Saudita? Bueno, de mi familia el primer mensaje que mando cuando yo tengo un teléfono satelital entonces apenas tuve el accidente el primer mensaje es a mi esposo obviamente mi amor tuvimos un accidente pero estábamos todo bien por ahí conseguí un tipo que pasaba que tenía un teléfono que funcionaba le mandé una foto del WhatsApp del tipo este en árabe no sé cómo le convencí porque es primordial que ellos estén yo siempre hablo que el primer auspiciante que uno tiene que tener es la familia si tu familia no está de acuerdo si tu familia está preocupada pues son muchas horas de trabajo muchas horas de carrera y donde tu mente empieza a pensar cualquier cosa entonces la concentración de que tu familia esté contigo pues es un respaldo emocional importantísimo entonces obviamente me debo mucho tengo dos hijas pequeñas a mis papás a mis suegros obviamente que ellos estaban muy preocupados siempre estaban sufriendo porque la carrera saben el peligro que es sin embargo ya no se sientan a ver si es que terminé la carrera ahora es más bien en qué puesto está y en qué puesto está y creo que es un poco el espíritu que teníamos en casa y que el fin del día también se vivía con la afición y nada pues con pena agradecidos de que llegué sano y salvo de que esas horas de gimnasio que le pedimos durante el año se pagaron en el accidente porque uno se baja completamente ileso y de hecho al día siguiente ya estábamos otra vez en pista y eso a cualquier persona un accidente tan grave pues te deja ahí unos 3-4 meses de recuperación y eso es justamente la fortaleza que uno tiene entonces creo que ellos sabían que a lo que íbamos y ya bueno ya me aceptan como soy y saben que salimos a jugarnos la vida pero dentro de todo el automovilismo tiene todo ahora unos sistemas de seguridad impresionantes y el ejemplo más claro fue como salimos del accidente Sebastián también pues la última pregunta de mi parte me da curiosidad un poco el tema del apoyo de Ecuador antes de tu participación dentro del Rally la CAR como después ¿tú crees que aún falta apoyo a este tipo de deportes? por supuesto siempre y es un poco lo que ustedes conversaban al inicio cuando leían los titulares el Ecuador sin duda ha dado muchos más resultados y mucho más glorias al deporte en todo lo que no es fútbol sin embargo el que se lleva la plata y el que se lleva los espacios publicitarios y el que se lleva hasta el que se lleva el logo del programa de ustedes es el fútbol entonces sí hay que darle más recursos más espacios el año pasado fue un año espectacular para el ciclismo las pesistas o sea donde ustedes vean en el UFC hasta para los puñetes somos mejores que para el fútbol entonces son cosas que sí hay que tomar en cuenta y si le invitamos a la empresa a que invierta ahora yo logro conseguir la plata para poder ir al Dakar gracias al cambio que hubo en la ley que fomenta justamente los deportistas de alto rendimiento ahora las empresas que han apostado por mi proyecto tuvieron un descuento importantísimo el estado les devuelve una gran parte de su aporte en impuestos entonces como que la empresa hoy tiene la opción de elegir y decir bueno o le pongo o pago impuestos o más bien utilizo esos recursos y le doy a un deportista que le va a engrandecer al desarrollo o sea al deporte en Ecuador y ustedes saben que una sociedad que hace deporte pues gasta menos en salud pública se aleje a menos de los pisos hay menos del incuestro entonces el deporte por donde tú lo veas es beneficioso para la sociedad Sí, sí Sebastián y es muy bueno esa ley justamente de Totocayo anteriormente era asambleísta Sebastián Palacios que ahora en la actualidad es el ministro del Deporte que fue quien impulsó esa ley del doble incentivo tributario que muchas empresas se están acogiendo y aparte de apoyar a un deportista están saliendo su marca con ese deportista por ejemplo ahí vemos una de tus marcas la cooperativa Muchurruna que no solo en el fútbol la está apostando sino que ahora también en el deporte motor en tu caso Sí, imagínate la alegría que tienen bueno, primero hay que entender que la cooperativa de Orgrito Muchurruna es una cooperativa que trabaja mucho en el sector indígena en el centro del país y ellos desde el logo hasta no sé si ustedes se han ido a visitar les invito ahí a la matriz que tienen en Ambato todo el personal está vestido con sus ropas con los trajes las chicas con los trajes indígenas todos los caballeros también puestos del poncho rojo y una de las cosas que me dijo el abogado Luis Alfonso que ahora es gran amigo me dijo Sebas mi sueño es que el poncho esté en lo más alto del automovilismo mundial entonces queremos que esté en Arabia Saudita y bueno y con orgullo yo aparte soy Sebastián Guayasamín vengo también de una tradición indígena de Ecuador mi tío abuelo era el pintor el famoso pintor Osvaldo Guayasamín y también con orgullo llevo yo esa identidad cultural como ecuatoriano y pues me encantó poder lucir ese poncho ahí en el podio de Arabia Saudita pues creo que eso conmovió también mucho a la gente y con Luis Alfonso pues esperamos hacer muchas cosas más durante el año Sí una consulta a mis compañeros para ir culminando con la entrevista Sí Miguel justamente quería preguntarle a Sebastián ya para lo que resta del año qué competencia quizás estará él inmerso si va a competir en alguna carrera para ya lo que resta del año y sobre todo para prepararse para enero del 2023 Sí tenemos que hacer como les contaba Marruecos sin duda que es en octubre estamos el auto que mi auto está ahora en Arabia Saudita o sea se va a pasar para Dubai porque tenemos la segunda fecha del mundial que es de Nabu Dhabi esperemos conseguir los recursos son cosas que no estaban planificadas tenemos que hacer una ronda nueva con mis auspiciantes y poder ver si conseguimos los recursos para poder hacer un calendario importante pero sin duda vamos a correr en España vamos a correr en Marruecos y espero hacer unas dos carreras más del mundial entonces vamos a ver hasta dónde podemos ir a la sala Sí Sebastián muchísimas gracias y también decirte ahorita que me olvidaba muy bueno felicitaciones por ese video divertido que grabaste hace unos meses con Logan el youtuber ecuatoriano ¿Qué parte de la provincia del Guaya es esa locación donde había una pista similar a lo que se ve en el Rally de Acar? Sí esa es una pista no me acuerdo el nombre de la pista pero está en Vía a la Costa que realmente ahí hacen muchas carreras y de hecho tengo una invitación ahora en dos semanas que hay una carrera en playas también en playas Villamil así que voy a estar ahí por Guayas pero sí hay mucho lugar y la verdad es que ya hay mucha afición también en y hay un pilotazo también en el Guayas así que ahí nos vamos a ir a medir contra ellos Claro Sebastián muchísimas gracias por tu tiempo y bueno que tengas éxito en el resto del año en tus siguientes competencias y sobre todo la principal ya como dijo Ámbar la de enero del 2022 Sebastián gracias por la cordialidad y tus últimas palabras para despedirte nada como les decía agradecer mucho a los auspiciantes que han creído que han decidido invertir en el deporte que sin ellos sería imposible la gente de Muchugruna de Kruger de Inco de Offram de General Tire de Job City de Cinemark de Llantas 24-7 tenemos y este año tuvimos cerca de 12 auspiciantes que creyeron en nosotros y hay que ser valiente también para invertir en este tipo de deportes entonces ellos han tenido la valentía nos han acompañado a mi octavo rally Dakar y estoy seguro que mientras mejor me está yendo en las competencias pues más apoyo vamos a tener y como les digo no es es gratis soñar así que soñemos en ganar ese Dakar gracias Sebastián ahí tuvimos esos 6.36 minutos vamos a avanzar con otros temas en lo que respecta un poco al fútbol ecuatoriano de lo que se vivió vamos primero a una pausa 6.36 minutos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Digital Sport por Telerradio 3D50M y todas sus redes sociales inicio de espacio publicitario tenemos una nueva aplicación aplicación tenemos una